La prueba que les traemos esta semana al Confidencial es la del Audi A5 Sportback. Es una berlina de tamaño medio pero que se caracteriza por sus dimensiones que le proporcionan un aspecto muy dinámico, sobre todo su altura de menos de 1,40 metros. La marca de los cuatro aros basa su éxito en dos gamas de modelos muy importantes, por un lado de los todocamino con una amplia gama de versiones y por otro lado las berlinas, de las que tiene también una amplia oferta. Esta comienza en el Audi A3 Sedán, pasa por el A4, el A5, el A6, el A7 y el A8, toda una gama de modelos que oscilan desde los 27.000 euros hasta los 100.000 del Audi A8. Esta versión que hemos probado en esta ocasión, el A5 Sportback, es el modelo intermedio, tiene unas dimensiones prácticamente idénticas a las de un A4, pero su gran diferencia es que la parte trasera tiene un techo muy en caída, con lo cual ofrece un aspecto mucho más dinámico, aunque en realidad sus dimensiones son las mismas que las del A4. A nivel mecánico también tiene una amplia oferta de versiones que van desde un motor diésel de 150 caballos y uno de gasolina también con la misma potencia, hasta esta variante que es el tope de gama de 286 caballos diésel. Además, se ofrece una versión RS5 con un motor de 450 caballos. Por supuesto, se ofrece con tracción delantera, pero también con tracción a las cuatro ruedas. Y en cuanto a cajas de cambio, hay tres opciones diferentes, una manual de seis marchas que es la de serie en toda la gama, por encima una de doble embrague de siete marchas, el S-Tronic, que ofrece el máximo dinamismo y una variante con cambio automático de los de siempre de convertidor de par de ocho marchas. Por lo que respecta a su precio, el Audi A5 Sportback parte de los 40.000 euros de la versión de acceso. Esta variante, que es la más completa si dejamos fuera el RS5 muy deportivo, cuesta 57.000 euros.